Martes 18 de octubre, fiesta de San Lucas Evangelista. Lucas 10, del 1 al 9. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente. El reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Celebramos hoy al evangelista San Lucas. Cuánto hay que agradecer a este instrumento y discípulo que nos ha enamorado de Jesús y su palabra. Jesús como un artista va formando y esculpiendo los corazones de sus amigos para que vayan poco a poco transformándose en apóstoles del reino. Transmitiendo lo que van aprendiendo de su maestro y señor. Es extraordinario lo que ellos ven al ser enviados. Las puertas se abren y los corazones se conviertan. La tarea es hacer presente el reino con sus palabras y sus actitudes al modo de Jesús. Este ha sido el mandato. El significado que la primera palabra que deben anunciar es la paz. Como un don precioso que la humanidad necesita y espera. El envío supone enfrentar el fracaso y el desprecio. Enfrentar al mal. Pero con la confianza puesta en Jesús para seguir adelante a pesar de las dificultades con la fuerza del Espíritu de Jesús. No tiene nos tiene que hacer sentido este evangelio a nosotros que somos aprendices de cristiano en que la gloria de Dios se manifiesta en corazones dispuestos aunque sean frágiles. Se hace presente el amor de Dios a pesar de los temores e inconvenientes que tengamos. Así vemos que al ser enviados los discípulos, ellos son los más impresionados de lo que se realiza en nombre de Jesús y la fuerza transformadora de la buena noticia del evangelio. Que el evangelio de cada día vaya transformando nuestros corazones y nuestra vida. Gracias San Lucas por mostrarnos a Jesús. Gracias Señor por tu palabra.